Alumnos de la Escuela Pedro Antonio de Los Santos en Río Verde salieron esta mañana con rumbo a la Huasteca Potosina. Participarán en el torneo estatal de Jambal. Esta es la etapa estatal y esperan irse al Nacional. Sobre cómo llegaron hasta aquí, quién patrocina el viaje y detalles del encuentro deportivo, mencionó la directora de la escuela, María Nedina Granados Hernández. Los niños van a un torneo estatal de fútbol. Ellos primero tuvieron el privilegio de participar en un Interzonas y ahora pasan a un estatal. Las niñas van al municipio de Asla de Terrazas y los niños a Matlapas. Son 16 niños, varones y 16 niñas. Sí, es un privilegio tener alumnos tan destacados, deportistas tan destacados. Este año con año nos toca participar en los estatales y hemos llegado ya a algunos nacionales. Sí, afortunadamente tenemos una mesa directiva muy activa. Ahora nos apoyan con el traslado, nos pagan la gasolina. O sea, todos los uniformes, hotel, todos los niños van muy seguros. ¿Vamos a estar cuatro días? Sí. Sí.